Hola, aquí en Block Hogwarts estamos muy emocionados por la publicación del octavo libro de Harry Potter. Bueno, lo primero que hay que entender es que Harry Potter y el Niño Maldito no es el octavo libro, ya que no sigue la historia oficial de la saga, y está basado en lo que es la obra de teatro Harry Potter and the Cursed Child, cuya premiere va a ser el 30 de julio, que es un día antes de la publicación de este libro, que ya debemos haber caído en cuenta que es el 31 de julio, el día del cumpleaños de Harry Potter y de su autora J.K. Rowling. Entonces, al leer el libro se enfoca más en la relación tensa-padres que existe entre Albuceberos y Harry Potter, y por eso es que se puede decir que no es oficial, sin embargo, sigue el cano, y bueno, todos los fans estamos muy, muy emocionados, yo estoy emocionadísima, estoy segura que ustedes también. Bueno, entonces ahora, a esperar que se va a hacer eterno. Gracias.